Verónica Castro ahora forma parte de la serie La Casa de las Rosas, que también estuvo nominada. Volvamos a México. Bueno, Vero, un placer conocerte para Paraguay. Qué bonito Paraguay. Tenés que ir a visitarnos, Vero. Hace rato que no voy. Hace muchos años. Pero de verdad es un país que amo, porque siempre me recibió muy bonito y siempre me divertí mucho. Y siempre comí muy bien y siempre tengo muy buenos recuerdos de este país hermoso. Así que qué bueno que me das la oportunidad de mandarles un beso con todo mi cariño y decirles que los recuerdo siempre, los llevo conmigo, con muy buenos recuerdos y con mucha emoción. Qué lindo. Bueno, qué genial tu papel en La Casa de las Flores. Me gustó. Qué gusto volver a verte. Gracias, muchas gracias. Pues sí, con la novedad que nos fue muy bien. A la gente le gustó y pues como uno trabaja para ellos, vives para ellos y en función de que la gente esté contenta y esté divertida y todo eso, pues estoy muy agradecida de qué manera recibieron la serie. Bueno, por último, pero acá ya me están por matar. Se viene la segunda temporada y vas a estar también ahí, ¿verdad? Ahí, si Dios quiere. Segunda, tercera y lo que se acumule. ¡Gracias! ¡Gracias!